Fue un diecisiete de enero del año cincuenta y cinco A las afueras del pueblo, en un ranchito chiquito Allá nació Antonio Campo, por la vaca conocido Por esta vida señores, tan solo estamos de paso Tienen que saber vivirla, sin importar los fracasos Escriban muy bien su historia, pa' que puedan recordarlo Su padre fue Pablo Campo, su madre Ángela García Aunque era rebelde el vaca, fue al hijo que más querían Siempre cuidándolo a él, hasta sus últimos días Y los caballos que tuvo, allá lo están esperando ¿Cómo olvidar a la nena? Pues su yegua de trabajo Su caballo colorín, en el cielo relinchando Y la potran calucero, con el indio galopando Allá en la puerta del cielo, allá lo están esperando También lo esperan sus padres, pa' seguirlo apapacheando Antonio Campo García, a nada le tuvo miedo Vivió su vida a su modo, vino mujeres y juego Con botellas de mezcal, siempre anduvo contento Ya me despido cantando, con la estrella del oriente Le compuse su corrido, a mi carnal el rebelde El vaca hoy ya se ha ido, y con Dios está presente ¡Eh!